It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster man! Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Rando Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de pelea Wi-Fi en Pokémon X y Y. Ok, en esta pelea es contra Stevie y podemos ver que mi equipo es exactamente el mismo, así que vamos a ver el de él que tiene a Conkeldur, Raichu, probablemente Mega Gengar, Snorlax, Swampert y Espeon. Ahora, tenemos un Pokémon en común que es a Conkeldur y yo sé exactamente cómo es ese Conkeldur porque yo se lo di o se lo cambié, no me acuerdo, si es que algunos se los regalo a otros se los cambio y pues acá este pedo. Pero bueno, ese Mega Gengar va a ser un problema de nuevo porque mi equipo no es muy rápido que digamos, el único Pokémon que sería más rápido que él probablemente sería Diggersby o Volcarona después de un, después de un Quiver Dance. Entonces, yo conozco a Steve, ya hemos visto las peleas y ¿qué es lo que suele hacer? Empezar con algún Pokémon que trae Entry Hazards y empezar a ponerlas. Entonces yo decido empezar con Volcarona porque aparte de que es mi Pokémon con Choice, con Fokusash, tiene Giga Drain. Entonces yo estaba esperando derrotarlo con un Giga Drain, le falta una miseria para que eso sucediera. Y pues bueno, ni modo, consiguió su Sentry Hazards y pues Volcarona va a tener que caerse en el campo porque si la cambio y vuelvo a entrear, va a recibir 50% de daño al entrar. Entonces yo previendo su cambio dije, bueno, utilizo Fire Dance, a ver si consigo el más uno en Special Attack. Le pego, no le voy a hacer demasiado daño porque ese Snorlax tiene Big Fat, pero consigo el Boost de Ataque Especial, lo cual es bastante bueno porque no le va a poder hacer mucho daño con el Fire Dance. Pero un Bug Boss sí le va a hacer una, pues una, una porción de daño considerable. Claro que ese, ese Bug Boss fue Critical Hit y por eso le hice tanto daño. Pero de todos modos, pues, es un daño que estoy dispuesto a aceptar, ¿verdad? No puedo ponerme de mamón aquí con que, ay no, que poquito Volcarona, échale huevos. No, pues, pues no, ¿verdad? Entonces, le pego con otro Bug Boss, Snorlax decide utilizar Rest y bueno, ya sabemos que usualmente Pokémon como Snorlax suelen tener Rest junto con Slip Talk. Entonces, yo sabiendo que probablemente va a utilizar Slip Talk y me va, y es probable que me pegue con otro Rock Tump o con un Body Slump, decidí utilizar Bug Boss en vez de utilizar un Quiver Dance. Lo cual, pues, no me afectó tanto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a pegarle con otro Bug Boss, Stab más uno. Y incluso a Snorlax siendo su defensivo especial y con la cantidad tan enorme de HP que tiene, le estoy haciendo una cantidad de daño considerable. Ahora, vuelve a utilizar Slip Talk, no tiene suerte, consigue otro Rest y pues Snorlax ya no se ve muy bien parado en esta situación. Y bueno, como Volcarona ya no puede salir del campo porque en cuanto vuelva a entrar va a morir. Ah, pues le pegué con otro Bug Boss. Lo dejé en el espectro rojo de su HP, por llamarlo de alguna manera, va a recuperar un poco de HP, lo cual lo va a dejar en el espectro amarillo. Pues, tan cerca y tan lejos. Pero bueno, pues va a entrar Donatello, va a entrar Mega Blastoise. Se preguntarán, ¿por qué Donatello? Pues porque es una tortuga. No es ninja, pero es una tortuga y es morada, entonces, pues me gusta. Ni modo. Entonces voy a Mega Evolucionar. Creo que le pegué con el Autosphere, no recuerdo. Ah, no, fui directo por el Waterpulse porque es Stab. Y pues bueno, a todas maneras tiene 100% de probabilidad de pegar. Igual que el Autosphere, pero a todas maneras me gusta más como se ve. Ahora, entro a Raichu y bueno, yo sé que este sujeto es atacante especial, porque ya me he enfrentado a él. Y no sé qué item tenga, pero de todas maneras previendo un ataque tipo... Ese, eléctrico, de si mandara a Diggersby. Nada más que no sucede. Y de hecho me pega con un Fake Out, Critical Hit, muchas gracias Raichu. Y yo aquí de hecho previendo que él cambiara a Gengar, utilice Rock Slide, pero no. Y de hecho es un Raichu físico. De esto no me acordaba. Probablemente tenga dos Raichus. Eso está bien, ¿no? Para tener de dónde escoger. Entonces, ahora sí, previendo que él me pegara de nuevo con otro Brick Break. Por alguna razón yo preví eso. Decidí mandar a Spiritum. Pero lo que él hace es cambiar. Y creo que cambió a... Oh, justo a Swampert. Entonces, entra Swampert. Contra este sujeto no va a poder hacer mucho. Porque pues es bastante defensivo. Y creo que con un Sucker Punch no lo alcanzo a derrotar. De todas maneras. Entra Swampert, recupera HP con sus Leftovers. Luego recupero yo. Lo cual me va a indicar que su Swampert es más rápido que yo. Me pega con un Ice Punch. Y consigue el maldito Freeze Hacks. Algo tiene Steve siempre. Bueno, no siempre. Pero algo tiene Steve. Él solo me ha congelado más veces que el resto de las personas con las que he peleado. En serio. Algo tiene. Me pega... Suele congelarme con Ice Beam. O con Ice Punch. O con Ice Fang. Y me pongo... Carajo, me puede congelar con una cachetada tipo hielo. Y me va a conseguir el Freeze Hacks. Entonces... Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Hacks. Te lo agradezco, cabrón. En serio. Decide mandar a... Cambiar a Swampert. Porque sabe que no puedo hacer nada en contra de él. Estando congelado. Y de hecho, yo en ese mismo turno. Dije... No, pues ¿sabes qué? Vale madre. Pues cambio de una vez. Total. Decido mandar a Donatello. Y yo... Olvidé por completo. Que este espión... Tiene Grass Knot. Y yo estaba pensando... Bueno, pues un Energy Ball lo aguanto. Pero un Grass Knot no. Y por alguna estúpida razón. Yo pensé que iba a utilizar Energy Ball. Sabía que tenía un ataque tipo Grass. Pero... No recordaba que iba a ser ese. Entonces... Decido mandar a Diggersby. Yo sé que voy a ser más rápido que él. No voy a cometer el mismo error de la... Del turno pasado. Voy directo con el Earthquake. Y va a resistir con su... Con su Focus Ash. Por lo cual... Voy a caer ante un Sideshock. Claro, no importa. Me hubiera pegado con cualquier cosa. Y me hubiera derrotado. Porque recuerden que... Pues nada más tenía como 8 de HP. Ahora aquí... En vez de utilizar Mug Punch. Que era lo más obvio. Decidí pegarle con... Con Knock Off. Ah no. Me equivoqué. Este es el turno que sigue. Lo siento. Válgame. Lo siento. Perdón. Mega evoluciona. Y yo contra este Gengar. Estoy bastante cómodo. Porque... Incluso en Shadow Ball. Que viene siendo super efect... Digo perdón. Que viene siendo daño staff. Me hace menos de la mitad. Gracias a la Soul Fest. Bendito Soul Fest. Como me ha salvado de chingaderas esa cosa. Ahora. Él. Viendo que no me puede hacer... No me va a poder derrotar. Decide mandar a Swampert. Me va a... Va a recibir el Knock Off. No lo voy a alcanzar a derrotar. Incluso después de que le quité los Left Overs. Pero de todos modos. Un Mug Punch. Se va a encargar. Ahora sí. De derrotarlo. Y pues bueno. Te veré en el infierno Swampert. Muchas gracias por ese Frise Hacks. Y ahora. Esta fue una pelea. Una parte bastante... Ah. Bueno. No bastante. Pero un poco complicada. Aquí. Yo sabía que mi Conkeldur. Tenía las de Pel... Las de Perder. Porque. Pues ya tenía menos HP. Entonces. Yo supuse que él iba a utilizar Knock Off. Queriendo quitarme mi Assault Vest. Y yo dije. Bueno. Necesito. Hacerle la mayor cantidad de daño posible. No puedo darme el lujo de quitarle a él. Su Assault Vest. Con un Knock Off. Que va a hacer daño resistido. Y ahora. Aquí. Si se fijan. Primero fue él. Y luego fue yo. Le pego yo dos veces seguidas. Y esto. Es porque. Los dos Pokémon tienen exactamente. El mismo stat. De velocidad. Así que. Esto fue un Speed Tie. Prácticamente un volado. El que gana. La. La. La computadora lanza un volado. Y él. Y la computadora decide quién gana. Entonces. Aquí. Él decidió pegarme con un Mag Punch. Mala idea. Porque no. No era suficiente para derrotarme. Y. Pues bueno. Terminé yo. Ganando esa pelea de Conkeldursus. Ahora entra Gengar. Y pues. Como ya lo saben. Me va a poder derrotar. Porque ya no tengo mi. Mi Assault Test. Y bueno. Este. Es el hermoso balance de la suerte. En esta. Nuestra realidad. Como la conocemos. Me descongelo. Justo cuando entro en contra de Mega Gengar. Consigo pegarle con un Sucker Punch. Y le decimos adiós. Bótate a la madre Gengar. Ahora. ¿Recuerdan quién más le quedaba? Bueno. En caso de que no recuerden. Yo sí. Le quedaba a Espeon. Y a Espeon. Le queda un punto de HP. Porque resistió con las. Con la Focus Ash. Entonces. Yo sé que este Espeon. No tiene Batón Pass. No tiene Calm Mind. No tiene nada de eso. Así que. Forzosamente. Va a tener que pegar. Utilizar un ataque que haga daño. O un movimiento. De ataque. Y bueno. Pues. El Sucker Punch. Va a ser. Obviamente. Atacar primero. Y también Raichu. O sea. Raichu. Está en. En el Espectro Rojo del HP. Tampoco tiene nada que pueda. Que pueda salvarlo de un Sucker Punch. Y bueno. Spiritum. Sigue de Cholo. No le importa a quien sea. Se descongela justo cuando yo se lo pido. Me imagino que el voy a estar así como que. Ah. Te contorre. Nada más. Me congelé de aquí. Nada más para hacer la pelea más interesante. Pero no. No te preocupes. Yo tengo la pelea en mis manos. O. En mi. Cuerpo. Porque no tiene manos. No sé. Pero de todas maneras. Spiritum. Es la segunda vez que me. Que me. Salva. En este. Con este equipo. Creo que la vez pasada. No. La vez pasada fue con un equipo diferente. Pero de todas maneras. Spiritum es un. Es un Cholo. No le importa nada. Absolutamente nada. Y aquí. Se echó a tres Pokémon. Ya estaban debilitados. Hay que admitirlo. Digo. No es un Superman. No es un Super Spiritum. Pero de todas maneras. A ese Sucker Punch. Cómo ayuda cabrón. Cómo ayuda. Y qué bueno que escogí traer. Sucker Punch. En lugar de Shadows. Porque pues. Es más fuerte. ¿Verdad? Pero bueno. De todas maneras. Esto ha sido todo por este video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y si les gustó. Espero verlos en el próximo. Hasta luego. Pásenlo chido gente.